Aquí vamos para la final TSA vs 5 cerros Aquí en Santa Cruz, California Aquí calentando los muchachos Saludos Leo, saludos carnal A ver si nos dan un like ahí En todos los videos Y a ver que nos digan también Que nos digan cual equipo pueden Bueno, quieren ver, no? Más que nada 5 cerros, ¿verdad? Ok, échenle ganas, eh? Bueno, pura idea, eh Porque el Juliame ya le hacía Es curensivo, es también A ver, saludos Señora Chamaxaca, Santa Rosa, Colima, mi familia Nos amo, nos quedo, mi familia Ok Si mira el video le da un like ahí Ok Y nos dice cual equipo también quiere ver Que sea Ok No, pero hay muchos equipos Para que podamos grabarlo y subirlo Ok No, por favor No, por favor No, no, no No, no Bueno, vamos. ¿A qué lado están los combas de precavidos? Ahí el comba Gregorio, pero no se encuentra ahorita, creo. ¿A qué lado están los combas de precavidos? ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, siete! ¡Váselo, váselo! ¡Váselo! 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 ¡Váselo, váselo! ¡Váselo! ¡Ahí está güey! ¡Saludos compa Beto! ¡Los están tocando! 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 ¡Venga! ¡Venga! Un tiempo fuera para los dos equipos. ¡Venga! ¡Venga! Te voy a tirar, siamo a tirar. ¡2017! ¡Venga! ¡Vamos! ¡P calor! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Vamos, tutea! ¡Tú ya! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, atrás! ¡Hau! ¡Vamos! 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 Bien, güey. Bien, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Leo. No, de tres, güey. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos al rebote, Leo! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!